2 3 4 4 5 4 7 8 10 12 12 13 13 15 15 Y vamos dándole piernas señores Y vamos Sin novedad alguna Vamos bacana Ha rendido Ha rendido el viajecito Bueno, este de aquí Mira, puedo subirlo todavía Estamos lejos, lejos, lejos Hay que hacerle, hay que hacerle Y a por medio de aquí de este video Agradecerle a esas personas que me apoyan en mi canal Le dan like, comentan La verdad que se aprecian mucho Se aprecian mucho Son, no son, no son mucho Pero los pocos son Que uno siga subiendo video Y deírselo, wey Estamos en el viaje del El empalme Traje cargado con madera Con madera Y deírselo, no son Con madera 1500, uñete arriba y séptima, 1500, octava, 1500, novena, no podemos rebasarlo porque tenemos la doble línea de respetar, hay que respetar las señales de tránsito, vamos a adelantarlo pero en el carcí, en el carcí ¡Gracias! 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 Si se usa la carga, pues, corta la curva Solo ayuda a que la carga no pierda la estabilidad y se volquea, pasa que coge la curva así y en otra curva así mismo, poniendo a cerrar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video